Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar hoy martes 10 de abril de 2018 Tengan una cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos Con todo el poder de la frecuencia online Desde el sur de la Ciudad de México Y bueno pues para llevarles esa información que usted requiere Y pues que le va a ser de mucha, de mucho beneficio Que es la información más importante del día Y bueno pues vamos a comenzar con los principales diarios de México Y hoy nos dice Reforma Imagínese, perdona el Trife Las tranzas Va el bronco a la boleta Pues que siempre sí Dijeron Y luego que el Trife perdonara irregularidades Hechas por su equipo en recolección de firmas Jaime Rodríguez será quinto candidato presidencial Y bueno pues Ríos Piter todavía está en veremos Se amplía el plazo para la revisión de sus firmas Y el TEPJF, el tribunal dice Ordena revisar en plazo de 10 días Las firmas que presentó Armando Ríos Piter Pues determinó que se violó su garantía de audiencia También política honesta, imposible Lo dice Villoro Para Juan Villoro Crítico de independientes tramposos Y simpatizantes de Marichuy Quien no tiene registro política honesta Es imposible Y bueno también utilizan a la asamblea legislativa Del Distrito Federal Dice un hueco en la ley Uchim, dice Eduardo R. Uchim Señaló que diputados de la asamblea Aprovechan huecos en la constitución Para no renunciar a puestos Mientras están en campaña Y bueno también trafican Con influencia por gas en Marina Hermano del mando del exsecretario Francisco Sainez Que enfrenta juicio por evasión fiscal Obtuvo contratos para proveer De gas a la secretaría de Marina Y bueno pues también tenemos que Dice aplausómetro de los presidenciales Y bueno pues ahí vemos las caritas De Margarita Zavala De MIT Y bueno pues Esto que resulta También vemos aquí Dice premian al bronco Pues vemos Que Se están jugando con la voluntad de la gente Yo creo que ya no les dio Materia O ya estaba muy decidido Casi casi Quien iba a ganar Margarita va como en cuarto lugar Y la disputa es entre tres varones MIT Y Anaya Con López Obrador Y bueno pues para No dejar Como dicen la cereza en el pastel Avientan al bronco Para Son distractores Para todo el rollo Que se está gestando A nivel Electoral Porque con estas alianzas Haga de cuenta Que usted vota por Anaya Y le rebota a AMLO Se vota por AMLO Le rebota a Anaya O si va por MIT También Entonces Esto de los Independientes Fue una tomada de pelo Que siempre no Y que ahora siempre sí Que no Mira Como decía El perro Dice El señor Bermúdez Con todo el respeto Dice Tuya Te la presto Regrésamela Bueno Así estamos jugando En materia electoral Y bueno pues Premian al bronco Los magistrados electorales Premiaron La ilegalidad Y Jaime Rodríguez Ya es candidato Presidencial Independiente Y bueno pues Les prevén en frontera Más repatriaciones La Guardia Nacional En frontera De Texas Con Tamaulipas Aumentará repatriaciones Pero no detendrá El flujo de inmigrantes Consideró un experto También frena El 19 de septiembre Se estima que en 2018 Sea del 3 al 4% Según un experto Y bueno también reparte La Cruz Roja Darivas en el Estado De México La delegación de la Cruz Roja En el Estado De México Repartió despensas Colchones Y cobijas A unos 4 mil pobladores De Valle de Bravo Y Temazcal Tepec También litiga Comisión Federal Con empresa china Por hidroeléctrica Una firma china Sin hidro Llevó a arbitraje internacional A la Comisión Federal De Electricidad Por rescindir Contrato de hidroeléctrica Argumenta mexicana Que la obra no avanza Y bueno pues También tenemos Que niegan a Barrales Amparo por edificio El tribunal negó El pasado 2 de febrero Un amparo a Alejandra Barrales Por un edificio De La Viga Ubicado en el número 1155 Por el que le reclaman Adeudo de 12 millones De pesos Y bueno Dice estadios Con experiencia Dice estos inmuebles Que albergarán Algunos enfrentamientos De la Copa del Mundo 2018 Y han sido usados En diversos eventos A nivel internacional Y bueno También promete China Bajar aranceles Este año Xi Jinping Mandatario chino Prometió reducir Considerablemente Los aranceles De importación De automóviles Y abrir La economía Del país También Eleva Escasez De agua Desigualdad La contaminación Reduce La disponibilidad De agua Esto en México Lo que aumenta La desigualdad Al afectar A zonas rurales Advierte Un estudio También Deja el hospital La hija Del ex espía Ruso Julia Skripal Fue dada de alta Del hospital británico Salisbury En el que se encontraba Tras ser envenenada En marzo Junto a su padre Y bueno También Capitanes Y la veda Dice El anuncio De sedatu Sobre el aumento De subsidios Para vivienda Trabajadores De bajos ingresos No puede esperar Ni por veda Electoral Esto lo dice Pues Rosario Robles Y bueno Dice Antojitos Esther Dice Esta capilla De sabor Está en el barrio De la Santísima Y tiene Tres generaciones De experiencia En los placeres Dice Tlacoyeros Y bueno Si usted gusta Un tlacoyo Que se ven exquisitos Con carne De res Vistecito Y una salsita verde O sea Así como que Para irnos Después de este programa Nos vamos A desayunar Y bueno pues También matan A 80 Por alcohol Adulterado Esto en Indonesia Al menos 80 personas De entre 14 Y 51 años Han muerto En lo que va de abril Al ingerir Alcohol adulterado En varias ciudades De Indonesia También lava El crimen Rastro Con criptomonedas Tras su generación Bitcoin Ha impulsado Creación de otras 1300 criptomonedas De las cuales Cien son operadas Por el crimen Según expertos Y pueden incluir Derechos humanos En la cumbre intercoreana Unas 40 ONG Solicitaron Al presidente De Corea del Sur Instar A Kim Jong-un A seguir Las recomendaciones Sobre derechos humanos De la ONU Y bueno pues También tenemos Que mueren 18 Al chocar una camioneta En la India Al menos 18 personas Fallecieron Luego que el vehículo En el que viajaran Chocaran En una carretera En Maharashtra Durante la madrugada También Fallan Con datos En violencia De género Autoridades Relacionadas Con casos De violencia De género En la ciudad Incumplen Con la expedición De datos Para su disminución Y también justifican Renovación Del Ángel Peralta Al tiempo de asegurar Que no será intervenida La concha acústica Del teatro Ángel Peralta Esto de la Miguel Hidalgo Aseguró que Será remodelado Y bueno pues También mandan A un hijo Yo creo que vinieron De Acapulco Y dice Mandan a su hijo A la escuela Con una playera obscena Un hijo fue a la escuela Con una playera Con el logotipo De McDonald's Alterado Pues su mamá No revisó playeras Que un amigo Le regaló Como ven Y pues el niño Que se la pone Y va a presumir Su nueva playera Y que lo regaña Y bueno pues Rompe Excelsior estereotipos La mexicana Mariana Ramírez Fundó el cuarteto De percusiones Excelsis Primero formado Solo por mujeres En la escena New Yorkina Y también Fue Isabela El gran amor De Luis Mies Es la gran pregunta Dice Isabela Media hermana De Jaime Camil Es considerada En la serie De Luis Miguel Como el gran amor Del cantante Según una fuente Y bueno pues Ahí ya van a empezar A saberse Algunos Dimes y diretes También castigan La corrupción En el mundo Y bueno pues Se promueven Las becas En el extranjero Y dice Los Funko Pop Imprescindibles Estos monitos Nuevos Que están saliendo También besan También besan a AMLO En la boca Como ven Y déjenme decirle Que no alcanzo a ver Si es un hombre O una mujer Creo que es un hombre Pero bueno Pues lo besan En la boca Y dicen Las promesas De la semana También cuestionan Parejo Aplauden Disparejo Y bueno pues Esto es lo que Están gestionando Con respecto A los candidatos A la presidencia Y vamos a ver Que nos dice La prensa El día de hoy Y se ultiman A cuatro En la playa Dos de las víctimas Son de la policía Federal En la playa La audiencia También se derrapan El a Gustavo Amadero La velocidad A la que circulaban Fue fatal Y asesinan A un chofer De Uber En Ecatepec Presuntamente Fue al oponerse A un asalto También caravana Migrante Se transformó En peregrina Al caminar Al Tepeyac Es importante Comentar Que el pasado 25 de marzo Arrancó la caravana Desde Tapachula Chiapas Esto en momento Se contabilizaba A algunos Mil quinientos Migrantes Y bueno Pues esto Son cosas Que parten El alma Dice De una caravana Migrante Ahora van Con la morenita Pues a pedir Que los ayude Y bueno Pues Secuestrado Y extrangulado En Pinotepa Nacional Los agentes Policíacos Investigan el caso Con la finalidad De localizar A los presuntos Responsables Del hecho Sangriento También Regresan A clase El 97.2% Con normalidad En Oaxaca Y rechazan Morenistas A candidatos Pirurris También Dice Emiliano Zapata El caudillo Del sur La tierra Es para Quien la Trabaja Y bueno Pues personal Médico Y trabajadores Causan Un tremendo Caos También Se ahorcó En zona Boscosa Real Del monte Y bueno Pues donación De sangre Labor Altruista Permanente Recuerden Que si ustedes Gustan Hay donadores De cada mes Dicen que se puede Donar cada mes Siempre y cuando Sean sanos Estén bien Alimentados Y bueno Pues también Sean personas Pues que No Tenga ninguna Enfermedad De transmisión Tanto sexual Como por ejemplo De transmisión A través de la sangre Como hepatitis O como algún Por ejemplo VIHS Y bueno Pues también Es algo Que ayuda Los donadores Voluntarios Y bueno Pues hoy La jornada También nos dice Falló Facebook En proteger datos Admite Zuckerberg El creador De la red social Testifica en el Capitolio Y ofrece disculpas Lo que ocurrió Con Cambridge Analítica Dice No debe volver A suceder Y el bronco Entra a la contienda Presidencial Dice Les va a hacer el quite Ahora no sé Que está fallando Vamos a revisar Vamos a ver Como ya es lo mismo Sacamos Lo que dijo Anaya Lo que dijo AMLO Lo que dijo Margarita Y lo que dijo MIT Y van por lo mismo Uno Todo por lo mismo Ya no tienen materia Ya estamos a Casi casi una semana Una semana y media Casi De la campaña electoral Y ya no hay materia Electoral Ya no hay más propuestas Ya solamente Saber que dijo esto Y a ver que dijo el otro Y no salen de lo mismo No salen de lo mismo Y bueno Pues el bronco Entra al quite Dice Ya lo metieron En la contienda Presidencial Y pues no duden Que también después Ríos Peter Siga en la contienda ¿No? El TEPJF Ordena al INE Registrado Como candidato Dice Se violaron Sus derechos Y bueno Pues nos falta hablar También de Marichuy Marichuy Al Pues haberse accidentado Quedó fuera De la campaña También Y bueno Pues también Si sería justo Tendría que estar También Marichuy Por ahí ¿No? Pero bueno Lo que pintaba En las pre-campañas Yo digo No sé para qué Gastan dinero En pre-campañas Si ni siquiera Los iban a dejar Estar en una campaña ¿No? Es dinero tirado A la basura Y bueno Pues No hay partidos Corruptos Yo creo que las pre-campañas Se deberían de omitir Y directo a la campaña Como va Y si ya sabemos Cómo son de antemano Y pues que van Dice Que van como vayan Pero bueno Es darle Ponerle emoción ¿No? Al asunto Que ahora sí Que ahora no Y que estamos haciendo Como que trabajamos Pero pues Déjenme ver Si llega el precio Y hacen acuerdos Y bueno Pues así está el asunto ¿No? Y dice No hay partidos corruptos Sino políticos corruptos Esto lo dice Mead Esto en la American Chamber Le cuestionan Que aceptará La candidatura del PRI También De nuevo Dice Da un nuevo paso Ante la militarización De la frontera Ordena Peña Nieto Evaluar toda la cooperación Con Estados Unidos Dice Las diversas dependencias Federales Deberán entregar Un informe También tuvo Un encuentro Con su gabinete Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Fungirá como coordinadora El documento Dice para que se sepa Lo que hay Y podía dejar de haber También Amlo dice Si gano Expresidentes No tendrán que exiliarse Habrá garantías Para la inversión Y no cometeré Y no cometeré Arbitrariedad Alguna Les va a dar su pensión Este de 65 y más Y bueno pues También Mead Promete que no Les va a quitar La pensión Millonaria A los Expresidentes Y bueno pues Esto es lo que Se está manejando Dentro de Estas Las promesas O falsas promesas Y bueno pues Dice En la reforma energética Se respetarán Los contratos Dice Anaya Aboga por el sistema Anticorrupción Y fortalecer Los cambios Estructurales Dice También Estamos muy cerca De un acuerdo En el Telecán Lo dice Donald Trump Modelará Washington Reglas de origen Si se negocia El tema De salarios También Rechazo vecinal A mega desarrollo Inmobiliario En Álvaro Obregón Se construyen Tres torres Para 230 Departamentos En el desierto De los Leones 5.547 Y en audios De El traslado De Lula A prisión Se pide tirar Esa basura Por la ventana Y fueron filtrados También causa Indignación En Brasil Y bueno pues Temen Escalada bélica Con la llegada De Superalcón Bolton Donald Trump Dice La mayor amenaza Al orden mundial Dicen expertos Y fabrica Yo no creo Que solamente Sea Donald Trump Aquí estamos Hablando de muchos Muchos mandatarios Y muchos grupos Por ejemplo Lo que pasó En Siria Que Donald Trump Habla y despotrica Y lo hace evidente Y por eso Nos tiene como Tan tensos Pero hay otros Pero hay otros Que no hablan Y despotrican Y hacen Que esos son Los que nos deberían De preocupar más Lo que sucedió El fin de semana En Siria Es tremendo Lo que está pasando Que de veras Parte el alma Ver esta Caravana migrante De estos hombres Mujeres Que caminan Buscando Algo que comer Porque sus países Sus gobiernos No han respondido Porque todos Se lo han robado Dice uno Es de veras Parte en el alma Pero bueno Dice uno Cómo poder ayudar A esa gente Cuando también Nosotros estamos En una situación Igual de pobreza De carencia Cuando nuestros Propios niños Están agarrando Las armas La droga El alcohol Para evadir Cuestiones de violencia Cuestiones de abuso Cuestiones de pobreza Es tremendo Esta situación Cómo ayudarles ¿No? Ni siquiera Haciendo lo que Cada uno Tiene que hacer Se soluciona El asunto Ni siquiera Esto ya Sobrepasó A esas buenas Voluntades A esas buenas Personas honestas Que hacen Lo que tienen Que hacer Y ni haciendo Un poquito más Se ha llegado Cada vez es peor La situación Por eso Ninguna promesa Ni de AMLO Ni de MIT Ni de El Bronco Ni de Anaya Ni de ninguno Ni de Margarita Va a solucionar esto Es un problema Mayúsculo Que ni siquiera Su fuerza Y su organización Va a lograr Superar Y bueno Fabrica Una crisis Para desviar La atención De sus problemas De mando También Anuncia El magnate Que Siria Pagará Por ataque Con armas Químicas Y catea La FBI Inmuebles Del abogado Personal Del mandatario Imagínense Que su propio Su propia Fuerza Su propio Departamento De investigación Lo esté cateando Lo esté traicionando Pues eso ya quiere decir Mucho Llegó 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 Pero Hay gente Que no lo quiere Y porque está dando De veras Está dando Está poniendo el dedo En la llaga De muchos asuntos Que no es la forma Claro que no es la forma Pero está poniendo el dedo En la llaga De muchas situaciones Que nadie ha querido ver Y que todo mundo En convenios Dice no Que todo está padre Vamos a hablar En cuestiones de discurso Y no porque no está a favor De un discurso Sino porque hay también Que hacer actitudes Hay que tener actitudes Dentro Para solucionar Los problemas mundiales Y dice Ya no es negocio Producir amapola Los sembradores de amapola En la Sierra de Guerrero Enfrentan una crisis Por la caída de precios Y demandan De la goma De opio Y bueno Dice Soy como cualquiera Catherine Zeta Jones Y gol de Negrete El mejor En la historia De los mundiales También Realizan En INSE Exitosa operación A bebé con órganos Fuera del abdomen Y Gilberto Aceves Navarro Sigo empujando Y logrando cosas También reduce En evasión A 2.6% Esto del Producto Interno Bruto En ISR Es el mayor Fraude El monto De impuestos El uido Dice Equivale a 14 años Del presupuesto Destinado a la UNAM O 7 años De recursos Del seguro Popular Y bueno Pues arranca También SAC Devolución De impuestos A personas Físicas Dice Trabajaremos Con ganador Lo dice Banxico Díaz De León Dice Que será Constructivo Y para el 2019 El dólar Se espera Que esté A 18.40 Centavos 18 pesos Con 40 centavos Y el producto Interno Bruto Crecerá En 3% Según Precriterios De política Económica Y también Iba a generar General Dice Daría seguridad Universal Implementar un sistema De seguridad social Para toda la población En México Implicará aumentar El gasto Que ya se ejerce En el rubro Entre 2 y 4% Del producto Interno Bruto Y bueno También dice No hay partidos Sino políticos Corruptos Dice A México No le sirven Las etiquetas Dice Mid También Escuela primaria Pensiones Dice Dos veces Damnificados El plantel Está inhabilitado Desde hace un año Primero sufrió daños Por la construcción De un edificio Y después Por lo sucedido El 19 de septiembre Y bueno Pues Peña Nieto Instruyó A su gabinete Evaluar la cooperación Con Estados Unidos Y Estados Unidos Canadá Y México Cerca de completar El telecán Lo dice Donald Trump Aunque el presidente Estadounidense Afirmó Que están próximos A completar el proceso Señaló Que si no se logra Un acuerdo Apropiado Terminarán Su relación Con el tratado Y bueno También Allana El FBI Oficina De Michael Cohen El abogado De Donald Trump En México Social La peligrosa Inflación Dice la de 2017 Fue de 6.77% Entre marzo De 2017 Y marzo De 2018 El indicador Se ubicó De acuerdo Con el Meji En 5.04% También Bueno Quien ya está Protestando Desde el día De ayer Es la CENTE Que marcha Y deja caos En cuatro entidades En Michoacán Tomaron las casetas De peaje Sobre la autopista Del occidente Y la del siglo Y la del siglo XXI Y también Bueno Pues Narro Asegura Que falta De éxito No es Una negligencia Y bueno Pues hoy La calidad Del aire En Chihuahua Es buena En Toluca Es regular Y en Aguascalientes Es mala También Dice Análisis Del posible fin De las negociaciones Del telecran Trump Dice Es más parecido A un promotor De luchas Que a un presidente Bueno Pues Ya están Los dimes Y diretes Y bueno También Ayer De mala Mala Suerte Dice El cantante De mala fe Fue apuñalado Por una pandilla En Nueva York Lo tomaron Por la Le aventaron Una piedra A su camioneta Lo cercaron Estos pandilleros Lo bajaron De su coche Y lo apuñalaron Por la espalda Gracias a Dios Está bien Está Las puñaladas No fueron De gravedad Y bueno Se está recuperando Y bueno Pudo narrar Lo sucedido Pero bueno Es una experiencia Terrible Que le deseamos Que se recupere Pues lo mejor Y lo más Pronto posible A este cantante Mala fe Dices Que fue apuñalado Ayer En Nueva York Imagínense También Encerró 20 años A su hijo Discapacitado En una jaula Y Millie Bobby Brown Se lleva el baile En Instagram También 27 niños Mueren al caer De un autobús Que este autobús Se fue Al desfiladero En la India Y bueno Pues Arístico Contramístico Una creciente De rivalidad También dice Y bueno Pues a una niña La niña Pregunta Por su Estructura Y complexión Física Por bullying Y bueno Pues llora Desconsoladamente También Filtran Comprometedoras Fotos De Drake Bell De selfies Desnudo Y bueno También dice La profesión Que paga 100 mil pesos Al mes Y tiene 6 mil vacantes Imagínense Bueno Pues Esto Es lo que nos dice Excelsior Vamos a ver Que nos dice 24 horas Y bueno Orden al TEPJF Dar Candidatura Presidencial Al bronco También Tepesotes De gasto Para dos Campañas Y rechazan Descongelar La cuenta Del socio De Manuel Barreiro También Llevan Presidenciales Desfile De propuestas A American Chamber También Enrique Peña Nieto Pide a su Gabinete Evaluar Convenio Con Estados Unidos Y El ataque En Siria Confronta Estados Unidos Y Rusia También Dice Estoy hasta Dice De los Candidatos Partidistas Y también El arte Que cambia Vidas Y también Revelan Cartas Entre Brando Y Puso Y también Barcelona Dice Un equipo Mítico Harry Potter También Hogwarts Mystery Ya está Circulando También Por ahí Y un mecánico De escudería F1 Profesión De alto Riesgo Fue atropellado Este fin De semana Por su Propio Compañero Y dice PRD También Dice El Repsaben No tenía Uso De suelo De escuela Imagínense Nada más Este Asunto Y chocan Morena Y Sol Azteca Por actos Violentos En Iztacalco También Rumbo a una Guerra Comercial Y Lumario Se moverá Al ritmo De Alex Ferreira Y la LNVP Anuncia Una Expansión También Exigen Disculpa Por muerte De civiles Durante Una Emboscada Y Eficacia Dice Clave Para la Reconstrucción En Morelos También Reconocen Para Taekwondo Dime Dice Alejandro Gutiérrez Rudiño Y Dice La labor Médica No debe Criminalizarse Lo dice Moreno Cárdenas Y México Y Estados Unidos Anticipan Avances Con el Telecam También Protestan Por desaparecidos En Veracruz Y Reemplazan Vaya Fronteriza Nuevo Laredo También Reafirma PT Candidatura De Lula E Insuficiente La disculpa De la Marina Por la Muerte De una Familia En Tamaulipas Lo dice Comisión Nacional De Derechos Humanos La Inflación Liga Tres Meses A La Baja Y La UACM Organiza Colecta Para Pagar Gastos Funerarios De Víctimas Ataque Del A Balazos Imagínense Y Bueno Esas son Las Cosas Que Uno Dice Cómo Hacen Política Imagínense Una Universidad No Tiene Dinero Para Pagar Unos Gastos Fúnebres Pero Bueno Organizan Una Colecta Y FBI Catea Oficina De Abogado De Donald Trump Dice Aquí Es Donde A veces Dicen Que Que Tu Mano Derecha No Sepa Lo Que Hace La Mano Izquierda Pero Aquí Es Bueno A veces No Sabemos En Donde Raya Esto Si En Lo Bueno O En Lo Malo Y Bueno Por lo Pronto Esto Es Todo Nuestro Bloque Informativo Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un Programa Noticioso Con Todo El Poder De La Frecuencia Online Transmitiendo Desde El Sur De La Ciudad De México Información Actual Y Relevante Sobre La Mesa Con El Análisis Fresco Y Vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder En Frecuencia Online Transmitiendo Desde El Sur De La Ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia